¡Hi! ¿Todo el productor? ¿Dónde está Luce? ¿Onde está Luce? ¡Mío! ¡Mede oscuro! ¡Penkantes de atrás! ¡Mira! ¡Para ya están los muebles! Para acá están los muebles. ¡Para acá están los ciegos! ¡Para acá están los muebles de marido! ¡Mira! ¡Más rico! ¡Más rico! ¡Más rico! ¡Más rico! ¡Más rico! para hacer cebollos ahí va, ahí va no, ahhhh iría jajaja pero no me voy a tanto 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 mira, mira no me tenés un gol es que la va a ser 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 con fuego ahora 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 la va a ser quítala Caliente, caliente, caliente Caliente, caliente ¡Vamos! ¡Te hacen temiestas! ¿Puedes girar a su otra parte? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal!